En Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad las reformas al artículo 7 del Código de la Administración Pública de Yucatán, para ser obligatoria la existencia de personal mayablante, debidamente capacitado en las áreas de primer contacto, información, orientación y atención ciudadana, que explique y proporcione datos de todos los programas y acciones que requieran los interesados. La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama comentó que prácticamente todo el gobierno y los órganos autónomos cuentan ya con una persona para atender a las personas mayablantes, según informó el estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso Estatal para preservar la lengua nativa y para que más adelante se trabaje para ayudar a esta comunidad, en especial en el tema digital de los servicios ciudadanos. Los miembros de la Comisión Permanente también avalaron por unanimidad el proyecto de dictamen de reformas y adiciones diversas a disposición de la Constitución Política de Yucatán, para que el Estado realice todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho de una vida digna de las personas adultas mayores, que tengan acceso a los servicios públicos, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, igualdad de condiciones para desempeñar un trabajo, asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades. Notivisión.